Música Visualizaciones que hace el Partido Comunista de Venezuela Y además en una fecha y en un momento estelar de nuestra historia En primer lugar todo lo que tiene que ver con esta fecha del 23 de enero Una marcha, una movilización que se está realizando de las fuerzas patrióticas De las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas antiimperialistas Una movilización para la cual el Partido Comunista de Venezuela Decidió participar y orientó a su militancia y fuerzas aliadas Participar activamente este lunes en esta movilización Con rumbo hacia el Panteón Nacional Donde se llevarán los restos de Fabricio Ojeda Y además desde qué óptica el Partido Comunista de Venezuela Entiende no solamente la importancia de esta fecha Sino también el papel trascendental que tiene para la historia de Venezuela Y para la historia del Partido Comunista de Venezuela Entendiendo que este partido fue protagonista directo A nosotros no nos echaron el cuento Nosotros no lo leímos en libros Nosotros vivimos como partido, vivimos esa gesta Y fuimos protagonistas de primera línea de esa gesta Y por ende entendemos un deber absolutamente fundamental Reivindicar en cada espacio donde se plantee ese debate Esa discusión, esa fecha, la conmemoración de esa fecha Indudablemente entendemos que tiene que estar el Partido Comunista de Venezuela Tiene que estar la militancia comunista explicando, planteando Lo que fue esa experiencia y su trascendencia Desde la experiencia vívida que nosotros tuvimos Porque cuando en mayo del año 57 El Comité Central del Partido Comunista Trasó la orientación de la amplia alianza antidictatorial Todos los sectores que pudieran estar en contra de la dictadura Y en ese proceso se fue aglutinando a diversos sectores Entre ellos a URD de donde venía justamente Fabricio Ojeda Otros sectores costó mucho más sumarlos a esa alianza antidictatorial Porque tenían una concepción puchista Que eran en particular los adecos Acción Democrática, su política En los años 50 contra la dictadura de Pérez Jiménez Fue una concepción golpista No una concepción que era la que levantaba el Partido Comunista De amplias movilizaciones de masas Algunas nociones similares podremos encontrar entonces En esa historia de Acción Democrática Con planteamientos que sigue levantando al día de hoy Y esa gesta, indudablemente Cuando reivindicamos el papel cumplido en ella Por el Partido Comunista de Venezuela Y que dio origen Esa política de amplia alianza antidictatorial A la Junta Patriótica Indudablemente es absolutamente elemental Que reivindiquemos también Al pueblo venezolano Porque uno de los aspectos centrales Que se logró justamente Y que nos enseña Esa historia vivida Es que cuando el pueblo venezolano Identifica los más amplios sectores Del pueblo venezolano Se da cuenta del poder que representa De la fuerza realmente que representa Hay prácticamente muy pocas cosas Que lo pueden detener al pueblo En ese avance Y eso es parte de lo que intentamos levantar justamente hoy Enfrentados hoy En una situación de la disyuntiva Entre sectores del neofascismo De la extrema derecha Y sectores que pretenden entregar Las conquistas populares de nuestro pueblo Justamente levantamos y reivindicamos La bandera del 23 de enero Con ese planteamiento Con avanzar muchísimo más allá Con profundización revolucionaria De este proceso que hemos vivido Y en ese marco es que estamos participando Y en esas banderas Justamente se enmarca nuestra participación Y nuestra reivindicación Del 23 de enero Y en ese marco es que estamos participando 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 Y en ese marco es que estamos participando